Con el fin de informar a la población costarricense, la rectoría de la UCR y la Escuela de Matemática organizaron un foro para explicar los resultados del estudio actuarial realizado al régimen de invalidez, pejes y muerte de la Caja Costarricense de Seguro Social. Una variable muy importante, digamos, es el radio de soporte, es decir, la cantidad de activos que están en relación, digamos, con respecto a la cantidad de pensionados en un momento dado, ¿verdad? Entonces por las condiciones demográficas del país ha ido decreciendo esa relación, ¿verdad? Y se espera que en un futuro, ¿verdad? Y no solamente, digamos, a través de la proyección que nosotros hicimos, sino con datos también del CELADE, esa razón vaya decreciendo cada vez más, ¿verdad? Entonces es un factor que afecta a cualquier régimen de pensiones en cualquier parte del mundo, ¿verdad? El régimen de invalidez, pejez y muerte cuenta con una suficiencia alrededor de 14 años más, sin embargo, la caída de las tasas de natalidad, el aumento en la longevidad de la población y las limitaciones para continuar creciendo en cobertura ponen en jaque al sistema. Ante esto, el estudio actuarial propone cuatro escenarios de ajuste al perfil de beneficios, requisitos y primas del régimen. Se puede decir que los escenarios tienen distintas variables, por ejemplo, el salario promedio de referencia, que se está, se piensa, digamos, o lo que estamos proponiendo es que se cambie de los 20 años en la manera de cálculo a los 25 años y además también lo que son edades de retiro, digamos, bajo los distintos escenarios, se consideran distintas posibilidades que van desde, por ejemplo, que los hombres se puedan pensionar a los 60 años o ambos sexos, digamos, a los 65 años y con una edad máxima de retiro de los 70 años. Según el estudio, si no se toman medidas urgentes, los aportes para hacer frente a los gastos dejarán de ser suficientes a partir del 2022 y se tendría que utilizar la reserva, la cual se estima puede agotarse entre el 2027 y el 2034. El estudio actuarial realizado por la UCR es una herramienta para que la Caja Costarricense de Seguro Social analice cada uno de los escenarios propuestos y tome decisiones con antelación para evitar un colapso del sistema. Bueno, la Caja tiene 70 años de administrar el régimen, ha habido estudios actuariales internos, hemos tenido asesoramiento permanente y sabemos que estos regímenes, la característica es que son dinámicos y que tienen que adaptarse a la realidad que estamos viviendo. Ningún régimen de pensiones del mundo permanece estático con las condiciones, todos tienen que irse adaptando y bueno, estamos en esa dinámica y el estudio de la universidad pues es un insumo para precisamente profundizar en todas esas medidas que requiere el régimen. Es importante rescatar que el estudio actuarial de la UCR hace énfasis en los escenarios que permiten pensionarse entre los 65 y 70 años de edad y no hacerlo necesariamente a los 70, como se ha divulgado, pues eso depende del número de años cotizados.